Bien, estamos ya, como lo habíamos comentado, con nuestro invitado de esta mañana, es el congresista Kenji Fujimori, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está el congresista? Muy buenos días, Armando, Raquel. Bueno, vamos a ver varias cosas, aprovechando que hace tiempo que no lo teníamos por acá. Así es. Hay una cosa que va a verse mañana. Mañana va el Premier al Congreso y ustedes han dicho que no le van a dar la confianza. ¿Por qué sin haberlo escuchado? A ver, Armando, Raquel, ¿cómo confiar en un gabinete que nace de la usurpación, de la no evaluación? ¿Cómo confiar en un gabinete que no tiene como principal reto la lucha contra la delincuencia, sino la lucha contra la intromisión de una primera dama? Primera dama que si cree que le corresponde la alfombra roja es porque también cree que le corresponde el mando. Es por esa razón que nosotros desde el inicio hemos dicho que no le vamos a brindar la confianza a este gabinete. Por lo menos podrían escucharlo, ¿no? Saber qué piensa, qué planes tiene. ¿Por qué decirle no de entrada? Armando, Raquel, este gabinete nace de la usurpación, de la improvisación y de la pataleta. Y fíjate, este gabinete... Pataleta de... ...de la primera dama. Todos hemos visto su intromisión en las funciones del presidente, en las funciones de los ministros. Y obviamente eso es lo que nosotros criticamos y eso es lo que cuestionamos. Este gabinete en vez de representar la institucionalidad, viene con estas máculas, con estas manchas de usurpación. ¿Qué tendría que pasar para darle el voto? Bueno, ya es mañana, ¿no? La presentación. Ha habido acusaciones contra la ministra Omonte, pero la ministra, me parece, goza todavía de la conciencia del presidente. Pero ahora, sobre los motivos por los cuales ustedes no van a dar el voto de confianza. Hablando de la primera dama, el presidente Orián Tomala ha salido en su defensa, como es lógico, dice que existe una campaña grosera, asquerosa contra la primera dama, se le quiere limitar simplemente a sus funciones de primera dama. Bueno, nadie critica a la primera dama para que vaya a opinar, sino lo que nosotros criticamos y cuestionamos siempre es su intromisión en las funciones del presidente y de los ministros. Eso es lo que nosotros siempre cuestionamos. Existe una campaña, como dice el presidente, existe una campaña en contra de la primera dama. Fíjate, lo curioso es que el presidente dice que es la primera campaña grosera y asquerosa de este gobierno contra Nadine. Y eso es un claro reconocimiento de que quien manda aquí no es Ollantumala, sino Nadine Heredia. Ollantumala está prácticamente como su jefe de campaña. El jefe de Estado está como jefe de campaña de su esposa. Ahora, ¿pero existe esta campaña? ¿Existe ese machismo? El jefe de Estado está muy molesto para salir a defenderla. El peligro y el problema aquí es que Nadine Heredia no ha sido elegida por el pueblo. Entonces, al no ser elegida en las elecciones por el pueblo, ¿quién se va a ser responsable de las metidas de pata de los ministros? ¿Quién se va a ser responsable? No, por eso le pregunto a usted. ¿Piensa que...? Bueno, aquí se hablaría de tener un cargo formal o no. Algunos han dicho de que hay que normar las funciones de la primera dama, pero eso no es posible. Todos sabemos que el cargo de primera dama es un cargo honorífico. Pero por eso, ¿tendría que tener un cargo para formalizar esto? Por supuesto. ¿De qué cargo, por ejemplo, podríamos estar hablando? Justamente eso es lo cuestionable. Es por eso que se cuestiona su intromisión en las funciones de Estado. Por ejemplo, Javier Velázquez dice que debería ser ministra. Bueno, que sea ministra. Pero el problema aquí es que mientras ella siga entrometiéndose en las funciones de Estado, ella no va a ser responsable de los problemas, de las metidas de pata que se cometan en el gobierno, los ministros. ¿Usted también cree que ella es responsable de este bajón que han tenido ambos en las encuestas? Bueno, este bajón se debe principalmente a dos factores. La torpeza, como se anunció, el aumento de sueldo a los ministros. Y, por supuesto, las constantes intromisiones, usurpaciones de la primera dama en las funciones del presidente de la República. Entonces, básicamente, en esos dos puntos, es por eso que se ha dado el bajón. Y, obviamente, porque este gobierno no considera como tema principal la lucha contra la delincuencia. Tanto Nadine como el presidente de Yantumal han sido incapaces de ponerle el cerrojo a la puerta. Bueno, ¿usted por qué cree que el presidente permite esta situación? Si es como usted la describe. Bueno, porque tenemos un presidente sin liderazgo. Tenemos un presidente que no sabe tomar decisiones políticas en temas cruciales para la población, como es el tema de la inseguridad ciudadana, la delincuencia. Cada día está peor. Y, fíjate, ellos no consideran el tema de la delincuencia como un tema importante. Y es por eso también el bajón en las encuestas. Ahora, volviendo, antes de seguir con el tema de estos temas coyunturales. El caso del congresista fujimorista, su situación es bastante complicada. Estos audios son contundentes. Es más, hoy día la República señala de que hay más pruebas contra el agobo que se confirma su relación con Copy Diput. Bueno, Diput, pero él dice de que no, estos audios fueron distorsionados. Lo cierto es que ya se habla hasta de su excesitario, que es muy allegado a usted, ¿no?, de Miguel Ramírez. Y ya la Procuradora Antidroga, Sonia Medina, está preocupada porque él tiene sospechas debido justamente por el tema de Limaza, donde se encontró droga. Y está pidiendo citarlo a usted para que declare. A ver, Raquel, en tu pregunta hay varias preguntas por contestar. Vayamos al caso de Julio Gagó. Efectivamente fue una decisión difícil, pero necesaria. Y, ojo, quiero dejar bien en claro que nosotros no estamos calificando, juzgando, condenando a la persona, sino a la conducta que se deduce de esos audios. ¿Y qué se deduce? Bueno, lo que uno puede deducir es que ha habido un aprovechamiento del cargo. Pero el congresista Gagó está en todo su derecho de defenderse legalmente y de demostrarse que efectivamente ha habido una tergiversación, una manipulación, como él dice, de los audios. Bueno, los que han salido a atacarlos van a tener que pedirle disculpas. De lo contrario, de ser culpable, nosotros no vamos a blindar al congresista Gagó. Y hay algo que yo quiero dejar bien claro, que hoy más que nunca, cualquier fujimorista o representante del fujimorismo tiene que ser decente y parecer decente. Y esto... ¿Y parece decente Gagó? Y esto, no lo digo por lo que sabe, por lo que usted ha visto, por lo que ha podido escuchar. ¿Usted le parece decente Gagó? Bueno, hay que esperar que la justicia se encargue de eso. Y yo te digo, esto no va solamente para él. Esto va para todos los fujimoristas o representantes del fujimorismo. Vamos a entrar a una época electoral. Entonces, es como una advertencia, ¿no? ¿Pero usted no pone las manos al fuego por Gagó? ¿O sí pone las manos al fuego por Gagó? Bueno, hay que esperar que la justicia se pronuncie. De ser culpable, le reitero, nosotros no vamos a blindar a nadie. Porque incluso ha sido bastante crítica Marta Chávez, Luz Salgado, que ha dicho que esto es vergonzoso y que el señor va a tener que dar explicaciones. Bueno, es que, mira, nosotros no estamos cuestionando o juzgando a la persona, sino a la conducta que se deduce de ese audio. Y como te digo, lo que se deduce... Lo que te digo, lo que se deduce es un aprovechamiento del cargo. Un aprovechamiento del cargo. Eso te lo digo. ¿Eso le parece condenable? Es condenable. Es condenable la actuación de Gagó. Pero un audio no es una prueba decisiva. Es por eso que hay que escuchar sus descargos, esperar que la justicia se pronuncie. Porque, te reitero, ¿qué pasa si más adelante se comprueba que ha habido tergiversación o manipulación de los audios? Los que lo atacaron van a tener que pedir disculpas. Pero cada día salen más pruebas. Y de comprobarse que es culpable, la bancada fujimorista, fuerza popular, no va a incurrir en un blindaje. Gagó fue el principal financiista de la campaña. Él aportó mucho dinero, ¿no? Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Pero habla de que aportó algo de 300 mil y tantos. Eso es totalmente falso. Bueno, pero hay una cosa que... Bueno, pero ¿cuánto aportó? Él aportó a la campaña. ¿Algo aportó o no? Mira, durante la época electoral se han dicho una serie de mentiras. Y todo es mera especulación, Raquel. Bueno, pero lo que sí está claro es que el señor ha dicho que si él va a la cárcel, otros tendrán que ir con él. Bueno, me imagino que ha sido una... Y un lado bueno dice, ayer un diario le dedicó una portada a todos los congresistas del fujimorismo. ¿Le preocupa esa afirmación? Bueno, mira, me imagino que debe haber sido una medida por... Una respuesta por la situación en la que él se encuentra, ¿no? Es una situación difícil. Y Gagó dijo además que hay varias otras personas en la misma situación que él. Otros congresistas también. ¿Es así o no? Bueno, eso lo determina la justicia. Usted no sabe nada. Yo no sé. Yo no sé qué otros congresistas. Y con respecto a tu otra pregunta, Raquel... Sí, la procuradora... Sobre... La procuradora Sonia Medina. Estaba solicitando que usted se ha citado por el caso de Maza. Mira, yo desde el inicio que ejercí mi función congresal, siempre he tenido plena voluntad de brindar toda información, a allanarme a todo tipo de investigación. Así como siempre lo he mostrado en la comisión de ética. Y ojo, la procuradora dice para ir a citar. No está imputándome a mí como... No me está vinculando en el caso de la droga. Sí, ella ha sido clara en eso. Pero sí es que su preocupación de que el accesitario de Gagó sea Miguel Ramírez, ¿no? El propietario de esta empresa logística Limaza, donde se encontró droga. Y además que es todo vinculado también con el asesinato del reportero gráfico Choi, ¿no? Mira, lo que yo tengo entendido es que el señor Miguel Ramírez no está siendo procesado y tampoco ha sido condenado. ¿Cómo vería que su ex socio entra al Congreso? Mira, primero se tiene que ver el caso Gagó. Yo no quiero entrar en el terreno de las especulaciones. O sea, ¿pero no vería inconveniente en que entre el señor Miguel Ramírez? Bueno, eso lo va a determinar el Jurado Nacional de Elecciones. No, pero si él entra, porque hasta ya se habla de... Si él entra en un caso hipotético, que entre el señor Miguel Ramírez, yo no me voy a oponer en que asuma el cargo, porque eso es lo que le corresponde. ¿Siguen siendo amigos? Sí, somos amigos, pero no he tenido la oportunidad de conversar últimamente con él. ¿Usted sigue siendo accionista de Limaza? Accionista minoritario. Y no tengo ningún cargo gerencial ni cargo de director. Antes de asumir la función congresal, yo renuncié a todos esos cargos. ¿Pero no las había vendido? ¿No había vendido su participación? Eso fue una de las tantas mentiras que se dijo en algunos momentos. ¿Usted sigue siendo socio de la empresa donde se encontró la droga? Participación en el accionariado. Lo que yo siempre he dicho es que soy socio minoritario. Más o menos como Carmen Omonte. Bueno, en el caso de la congresista Omonte, tengo entendido que la ley es muy clara, porque habla de impedimento de tener acciones en actividades mineras. Pero dirigiendo la actividad. Pero así como usted no es responsable de lo que pasa en Limaza, ella tampoco lo es, porque la empresa tiene o no concesiones... Bueno, la ley de minería es muy clara. O sea, el minoritario también es impedido. Habla de accionista mayoritario, minoritario... Altos funcionarios, ya sea congresistas, ministros o presidentes, no pueden ejercer la función de actividad minera. No, no tiene la cantidad de acciones. Pero no tiene actividad porque es accionista minoritaria. Eso es lo que han dicho. ¿O usted ejerce actividad empresarial? Mira, más que... En el caso de la congresista Omonte, esto va más allá de lo legal. Y es un tema político, ético. Y lo que hay que cuestionarse, lo que hay que preguntarse aquí es si su presencia en el gabinete está dañando al gabinete. Y sí, está haciendo daño al gabinete. Ahora, lo cierto es que quiero saber, la lideresa, Keiko Fujimori... ¿Están todos incómodos, fastidiados con el caso del congresista Gagó? Porque, obviamente, ustedes están luchando, Keiko está primero en las encuestas, en la intención de voto presidencial, y siempre que ocurren estos temas de corrupción, pues le recuerdan el pasado al fujimorismo. Entonces, obviamente, se les exige aún más que den el ejemplo. ¿Están ustedes fastidiados con el caso del congresista Gagó? ¿Se sienten que es una persona incómoda en estos momentos? Bueno, yo te hablo a título personal. Sí, estoy molesto porque esto daña más la imagen institucional del Congreso, y por supuesto daña a la clase política. Y a fujimorismo. Y en este caso al fujimorismo. Es por eso que nuestra lideresa y la bancada tomó la decisión de suspenderlo durante el tiempo que obre todo su proceso de investigación. Y por supuesto, en ese sentido, coincido contigo en que nosotros, con mayor razón, tenemos que ser mucho más cuidadosos y rigurosos en esos temas de corrupción. Tenemos que tener doble cuidado. Por supuesto que sí, coincido contigo, Raquel. Pensando en las próximas elecciones presidenciales, ¿usted cómo ven un acercamiento al APRA? ¿Lo ve posible o de ninguna manera? Eso es lo que se ha estado comentando esta semana. Mira, yo te digo, todavía falta tiempo para las elecciones del 2016. Alan García anda medio coqueteando con el fujimorismo, ¿no? Le lanza algunos cumplidos al fujimorismo. Lo que yo te digo, Armando, es que Keiko está enfocada en sus viajes al interior del país. Keiko está recorriendo diferentes regiones del Perú para poder llevar y transmitir su mensaje a las poblaciones olvidadas y poder reestructurar, reorganizar toda la estructura del partido, todas las bases. ¿Ustedes apoyarían una inhabilitación a Alan García? Eso no se ha tocado en reunión de bancada. Me imagino que más adelante se tocará internamente. ¿Qué le parece este informe de la Meda Comisión? Mira, lo que yo te puedo decir es que, en un caso hipotético, que se vaya a sancionar al presidente García, que sea con argumentación netamente jurídica, legal. De lo contrario, eso se podría prestar a una persecución política. Y en eso, nosotros los fujimoristas lo tenemos clarísimo, porque nosotros hemos sido víctimas de la persecución política. O sea, si en su opinión no hay pruebas, no votarían por la inhabilitación. Si no hay pruebas, ¿por qué se lo va a inhabilitar? Ahora, ¿así se quitan a un rival? No, es que esto no es cuestión de sacar a un rival del camino porque se te da la gana. Tiene que haber, obviamente, argumentación jurídica, legal. Porque parece que va a depender de ustedes, al final. Porque si no hay sustento para condenarlo, no pues. Así sea un rival político. No, porque nosotros no vamos a permitir que esto se preste a una persecución política. Nosotros, ¿cuántos años de persecución hemos sufrido? 10, 12, 13 años, imagínate. ¿Y qué le parecen estos ataques contra el congresista Tejada? Él dice que esto es por el temor que tienen los apristas. Ir al asunto personal, de la paternidad. Bueno, yo tengo entendido que el congresista Tejada tiene todo el interés de querer reconocer a su hijo, pero por algunos problemas no le permiten. Pero es un tema personal del congresista Tejada, del cual yo no me quiero meter, ¿no? ¿Y la actitud de estos militantes apristas de ir, hacer una protesta, atacarlo verbalmente? Bueno, me imagino que todo eso es parte del juego político que se da, ¿no? Yo, de lo que puedo conocer al congresista Tejada, a mí me parece una persona correcta. ¿Usted cree que ha hecho un buen trabajo en la Mediacomisión? Bueno, eso se va a determinar más adelante. ¿Por lo que ha visto? Bueno, yo te hablo como persona, no como calificando su trabajo parlamentario o congresal, ¿no? ¿Usted cree que ha sido imparcial en la investigación? Bueno, yo creo que al inicio se politizó y se mediatizó mucho el tema de la Mediacomisión. Entonces yo creo que eso tergiversó el rumbo de las investigaciones. ¿Y entonces? Entonces, obviamente, puedes deducir que no se ha llevado bien al inicio, ¿no? Bien. Muchas gracias, congresista, por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Raquel Armando. Muchas gracias, muy amable. Kenny Fogimori con nosotros. Bueno, y vamos a irnos de inmediato a una pausa. Vamos a regresar con más información por ustedes.